Con el propósito de fortalecer las alianzas entre el Estado, la Academia y las industrias, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, en colaboración con el INTEC, la ONAPI, la ANEI y la IRD, desarrolló el programa Diseña con la Industria. Este programa se inició en el año 2021 y ha dejado como resultado la celebración de cinco convocatorias, con la participación de 75 jóvenes estudiantes de la Carrera de Diseño Industrial, 69 nuevos diseños industriales elaborados y 47 industrias beneficiadas de diversos sectores como fabricación de pinturas, productos reciclables, producción de empaques flexibles, diseño de partes industriales, la elaboración de muebles y la producción de cervezas. Esta iniciativa ha permitido desarrollar habilidades técnicas contribuyendo al futuro del talento humano del país.